Prostitución, droga, lascivia, lujuria, vanagloria, y eso es pecado. Lesbianismo, homosexualismo, y es pecado. De reina a pastora, de las pasarelas a ministrar niñas, tal vez a muchas personas les suene el nombre de Elida Castro, ex reina cartagenera y ex líder de una academia de modelaje que hoy le entregó su vida a Dios. Conozcamos su historia. Nací en un pueblo, se llama Retiro Nuevo, un corregimiento de María la Baja. De allí, bueno, y nací, dato curioso, a mí me encanta cuando me contaron la historia con partera. O sea, yo no estuve en clínica, nací con partera, nací en el pueblo, en casa de mi abuelita. De allí nos vinimos acá a la ciudad, viví parte de la niñez en el barrio Laya, viví mucho tiempo en el barrio Nuevo Bosque, fue ahí donde fui reina. Tengo 32 años, soy abogada de profesión, es gerente de marketing, soy coaching, pero yo creo que hoy eso no es lo que me define realmente. Antes no lo decía con propiedad y es ser hija de Dios. Creo que eso es lo que más me representa, lo que me afirma, lo que me da seguridad. El único sueño que yo tuve toda mi vida, los recuerdos, fue ser reina. Todo el mundo me veía sonriendo, salía, me bajaba de escenario, salía en prensa, pero yo estaba vacía. Era una mujer vacía y sin identidad, no sabía quién era, ni para dónde iba, ni cuál era verdaderamente mi propósito. La depresión es algo que definitivamente es algo muy fuerte. Que el suicidio era lo que se venía a mi mente. Que para mí fue algo que me llevó realmente a un momento de decir, Dios mío, solo ayúdame, te necesito a ti. Una amiga me invitó a una campaña y en esa campaña Dios usó a un predicador, un hombre de Dios, que trajo una palabra. Fue como cuando el espíritu y lo que me atormentaba, recuerdo el predicador, se llama Rudy Gracia. Lo que fue, salió de mí, que mi cuerpo se enderezó. Tomé una decisión radical, salí de un lugar donde estaba, lo primero que quitó a mi vida fue la fornicación. Me dijo, sal, fue tremendo. Y una decisión que tuve que tomar en ese momento, dejar a una persona y venirme a donde mis padres empezaron nuevamente. Y el Señor me decía, suelta, suelta, deja el modelaje. Así. Este fue un evento que a mí me invitaron hace seis años. Y cuando abro la foto, él me dice, mira la foto. Y yo empiezo a ver la foto y yo quebrantada lloraba. Y el Señor me dijo, de sus garras te rescaté. De allí te rescaté. Y es impresionante porque aún en la misma foto, vemos una estatua y el Señor me pudo mostrar que en ese medio, así estamos, muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Le preguntamos a la joven de 32 años, ¿qué cambiaría de su pasado? Y esta fue su respuesta. Pero de todo lo que en mi vida viví hoy creo, que creo que todo el Señor lo ha permitido con un propósito. Creo que todo el Señor lo ha permitido con un propósito, quizás no haber conocido antes a Dios. Eso cambiaría. Eso cambiaría. Vivía una vida de afán, de ansiedad. Una vida aún allí en la empresa, buscando agradarle a la gente, buscando realmente, claro que es bueno el crecimiento profesional y todo esto, pero mi alma estaba vacía. Hay algo bien importante que yo quiero contar y es que yo creo que el Señor me permitió ser reina y me permitió tener una escuela durante siete años con un propósito, por el cual pasaron muchas niñas, muchas niñas que se formaron, que llegaron allí buscando a través del modelaje y llegar a una plataforma como es un reinado, buscando llenar un vacío en el corazón, buscando llenar o aumentar su autoestima. Pero hoy yo puedo decir por mi testimonio que ese es un pañito de agua tibia. Pero hoy entiendo que si hay algo importante es mi pasión, mi llamado, es ganar almas para Cristo, es rescatar almas para Cristo, es poder rescatar a una joven de una depresión. Y el Señor me viene diciendo entrega, 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 suelta, élida. Y yo me atreví a abrir un curso de modelaje y yo sentí el aval de Dios, la paz. Mira, para terminar de decirte que el curso que yo abrí, porque entre otras cosas, en un momento, ajá, crisis económica, y yo veía una oportunidad y Dios diciéndome, confía en mí, yo, yo soy quien te sostengo, abro el curso. Mira, pueden testificar mis estudiantes, yo no podía darles la clase. Era tremendo y yo tuve que decirles que les regresaba el dinero porque el Señor no me dejó. Hoy yo le digo a una niña que quiere ser modelo, que quiere ser reina. Yo le oré al Señor, era mi sueño y me lo permitió. Y quizás hay muchas niñas que el Señor se los va a permitir, no sé. Pero habrán unas que no, pero hacen cualquier cosa para llegar allá. Prostitución, droga, lascivia, lujuria, vanagloria, y eso es pecado. Lesbianismo, homosexualismo, y es pecado. Entonces allí es donde se pierden muchas. Lloro por cada niña, Dios mío, Señor, aquellas que aún a través de mí llegaron allá, háblale, sácalas. Y cuando yo las veo, aún mostrando su cuerpo, yo digo, Dios mío, Padre, esto no es un juego. Y a los papitos quiero decirles que estén con sus hijas, que les acompañen en todo momento. Muchas niñas llegan con el sueño que quieren ser reina y necesitan un vestido. Y hoy podría mencionar a personas dirigentes que te ofrecen, es tremendo, a una niña un vestido para que vayan a una salida con ellos. Eso sí se ve. Por eso las jóvenes tienen que entender lo valiosas que son, entender lo especiales que son. Ningún reinado, ni el modelaje, ni cualquier escenario, yo estoy hablando del sector en el que estaba. Va a llenar los vacíos, va a darte autoestima, va a darte identidad, si no solamente es Cristo Jesús. Es evidente que la Academia Elida Castro cerró. Ahora la exmodelo, ¿a qué se dedicará? Pues ella misma nos contó que tendrá una futura fundación a la que nombró Mujer Fénix y que ya tiene su propia página en Instagram. Ahora la gran pregunta es, ¿y será pastora? Así nos contesta la exmodelo y exreina cartagenera. Santo Dios, ese fue el llamado que el Señor me hizo, pero yo confío en el tiempo del Señor. Dios usó a mi pastor en ese momento, fue la primera persona, y después que me ha hablado a través de él, me dice, el Señor te dice que te llevará a lugares altos para hablar de su palabra, que te ha llamado. El llamado pastoral Dios me lo ha hecho, pero sé que en su tiempo Él lo hará. Ahora me ha entregado un ministerio, ahora estoy haciendo su obra con el grupo de mujeres que hoy lidero, y bueno, confiando en Dios. Hoy yo creo, aun cuando muchas personas se levanten y quizás puedan señalar y puedan decir, pero mira todo lo que era antes, el Señor vino por lo que se había perdido. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Hoy yo hablo con propiedad del mundo en el que estaba, de donde Dios me sacó, el cual no condeno porque Él me permitió estar allí. Pero que hoy sí puedo decir que eso no fue lo que me hizo libre, que eso no fue lo que me dio la paz completamente. Que estar allí y hoy tener, no es lo que realmente a mí me llena. Y por eso hoy tengo autoridad para decirle a una persona que está allá, si no tienes a Cristo, eso no te va a llenar. Esta es una de las tantas historias que llegan a El Universal y además la podrás leer en nuestro medio impreso y en la página web. Recuerda que si tienes una historia que contar, nos puedes consultar, nos puedes escribir a través de todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Valeria Vianja y estamos aquí con ustedes y para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!